Pim pam, titán. Pim pam, titán desert. Yo soy Rodrigo Miranda, soy el director de Easy y de Internet Academy. Y soy el profesor de Luis. Yo soy Luis Zamorano, soy Miver de este año, de la promoción 2014-2015. Total, que empieza el máster y como a los 15 días de haber empezado me dice oye, Rodrigo, quiero hablar contigo y tal. Y bueno, lo típico, que te piden consejo, a lo mejor sobre trabajo, sobre algún tema digital o lo que sea. Me dice, mira, he estado pensando que por qué no hacemos la titán desert juntos. Creo que haciendo este proyecto y con la valentía de Rodrigo también de haber aceptado mi reto, pues un poco lo podemos aterrizar a una acción muy concreta en la que esperemos que solo signifique la primera de muchas entre alumnos, profesores y el ecosistema del MIP. ¿En qué consiste el reto para nosotros? Básicamente en hacerlo juntos, a pesar de ser una prueba individual y que se piense que el ciclismo es individual y demás, vamos a hacer equipo, vamos a ir juntos y en todo momento saldremos y llegaremos juntos a la meta cada día. Esta experiencia puede ser algo que además de conectarnos de otra forma que es muy personal, en una experiencia muy única, sobre todo también nos haga sentir un punto de realización conjunta, que eso nos pueda llevar a no sé a dónde, pero sin duda sé al menos que hasta ahora pues eso nos va a llevar al desierto de Marruecos de aquí una semana. A partir de aquí, que nos deseéis la máxima de las sueltes posibles, iremos compartiendo todo lo que podamos en redes sociales usando el hashtag Mivers, veréis también muchos mensajes agradeciendo el apoyo también de nuestros patrocinadores, que sin todos ellos hubiésemos sido incapaces de llevar esto a cabo y a partir de ahí a disfrutar y a compartir una muy bonita vivencia cuando volvamos el 4 de mayo. Así que, venga, vamos a estirar, tío, que esto aquí es el estiramiento. Que se vea aquí, estamos ahí preparados. Ya está, ¿no? Estamos ahí bien.